Muy hermoso Chicos Este video va a ser Que como estoy ronco La verdad es que si estoy ronco Esta peor chicos Pero no se si nota Mi voz Y eso que estaba un dia Sin habla y se puede notar En las partes finales Y sigue aun la gripa chicos Pero Ya estamos mejorando chicos Por eso mi voz esta muy Grabe Y no muy aguda Si empece Hola chicos No puedo ves Hola chicos Ves no se puede chicos No te puedo agudo Grabe Y eso nada chicos Quería decirle Que estoy bien Y que a pesar de si Pues tuve videos Que no grabé hace mucho tiempo Bueno que grabé hace mucho tiempo Y que los delite Por eso que son Antiguos Cuídense chicos Y el siguiente video va a ser Lo que son Envece de alto O Eso Chao Lo que son Chau 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 ¡Gracias!